Porque el resto no son muy complicados Después de esto toca dos niveles del genio Y después la vuelta agrava y ya está Si no me fuera de la memoria, pero juraría que no Tío, es que todo te ha matado en golpe No sé quién... ¡Ah! ¡No! ¡Cakuno! ¡Cakuno, bienvenido a Penépolis! Me has despistado, pinche puto Todo es tu culpa, tío Todo el todo es tu culpa, tío Que me maten en este nivel es tu culpa Tío, programar en este nivel con muerte instantánea Es tu culpa también ¡Qué mental! No pasa nada, tenemos continuos infinitos ¡Guau, tío! Es que me pego a la pared Como un retrasado mental Maldito Kakuno Todo es su culpa ahí, de repente Venga, venga Ya lo tenemos, ya lo tenemos Ya, tío A culpa de que Abu cogiera las gemas de Kakuno Todo es su culpa ahí ¡Joder! Por mirar el puto chat y reírme Con un retrasado mental Venga, está en la buena Está en la buena, está en la buena ¡No! Lo tenía Kakuno, ¿por qué, tío? ¿Por qué has hecho esto, tío? Kakuno, tío La jodiste, macho Todo es tu culpa, tío Si hay una tercera guerra mundial No lo miro No lo miro Ah, ah, gracias No lo miro porque va a ser tu culpa Ya ha sido tu culpa Me ha despistado Eh, algo así ¿Yikusa? ¿Yikuga? No lo he visto bien Y ahora aquí Vamos a ponerlo todo mucho más estrecho Para que no tengas tiempo de reaccionar Es que no me jodas Que hay que ser un hijo de la grandísima puta Eso es lo que hay que ser Pero qué fácil es este juego Me ha hecho a la primera, tío A la primera Es que ni quiz save ni hostia Me lo he pasado a la primera Yo no sé, tío A mí que me lo expliquen Qué juego fácil es que hacías antes, Capcom Es que no tenéis vergüenza, tío A la primera, tío Es que me cago en la puta Me lo he pasado a la primera, tío Vamos a hacer el quiz save ahora Para evitar ese nivel nunca más, ¿vale? La primera, he muerto 10 millones de veces Bueno, ya está Ya, ya está Ya hemos pasado el nivel este Y listo